A todos aquellos que sienten que tienen no el agua en el cuello, sino aquí ya, por esta contingencia sanitaria. Pero no nomás porque están encerrados, sino porque no hay lana para quienes tienen restaurantes, unos negocios pequeños, o incluso que son freelancers, como se dice por ejemplo en el cine, que está ahorita prácticamente parado. Bueno, buenas noticias. A ver. Y es que el presidente Andrés Manuel presentó un plan económico para esto, para reactivar la economía en medio de la crisis. Bueno, está la creación de dos millones de empleos, ¿sí? En nueve meses, dos millones, es la promesa. La reducción también en los sueldos de altos funcionarios, así como la eliminación de guinaldos. No habrá guinaldos en diciembre. Si es que crees que ser funcionario está chido, pues no tanto ahora con la 4T. Pero eso no es todo. El presidente también dijo que no aumentarán los impuestos, es la promesa también, ni se creerán nuevos. Además, se cumplirá el compromiso de devolver el IVA. Esta es buena noticia para los empresarios. Con prontitud, rápidamente, ya no van a estar jineteando el gobierno el impuesto al valor agregado, ese 16% que podrían recuperar. Otra de las buenas noticias es que se otorgarán dos millones de créditos a pequeñas y medianas empresas. Y también, más de 20 millones de personas estarán recibiendo apoyos, ya sea por adultos mayores, bequitas para los que están estudiando, en fin. Eso, dice Andrés Manuel, va a ayudar a reactivar la economía rápidamente. Y otra buena noticia, si es que estudiaste medicina o también enfermería. ¿Por qué? Porque el sector salud está ávido, necesita, obviamente, por la pandemia, pero desde antes, porque tenemos menos personal médico aquí en este país, de acuerdo a las cifras de organismos internacionales. Pues, el presidente también informó que busca contratar 19 mil médicos y enfermeras para atender a los pacientes graves por COVID-19. Pero adivinen qué, el mandatario se comprometió a pagarles nada más y nada menos que por adelantado, un mesecito por adelantado. Dentro del plan se está convocando a médicos especialistas en terapia intensiva, urgencias, neumología e infectología, así como también a enfermeros especialistas en terapia intensiva, los cuales estarán capacitados para la protección y prevención de infecciones, reconvención hospitalaria, apoyo al personal médico intensivista, manejo del paciente crítico y manejo también de ventiladores para quienes nos están escuchando y quizás sus hijos, nietos, padres, no sé, son médicos. Bueno, está ya el registro disponible en la página de la Secretaría de Salud para que se apunte ninguno de ustedes de esa enfermera ni doctora. Pues no, pero la verdad es que qué bueno que le van a pagar para adelantado, eso me parece súper bueno y claro. Son esos héroes que no usan capa, pero sí usan cubrebocas cuando se los puede proporcionar el sistema de salud. Pero no todo fue coronavirus y es que todo esto que les estoy platicando tiene que ver con el informe trimestral, porque ya no es anual que da el presidente de la República, es decir, Andrés Madal, bueno, ya vino a cambiar esto, y dice, cada tres meses yo les voy a dar el informe. Y como no todo fue salud, también presumió algunas cosas. Por ejemplo, dijo que el gobierno ha avanzado en, obviamente en lo del coronavirus, en esta atención, pero también en la disminución de la incidencia delictiva. Sí, así como lo escucharon. El mandatario aseguró que durante el primer trimestre de 2020 los homicidios bajaron 0.3%, el secuestro 25.8%, el robo de vehículos 11.1% y el robo general 6.6% en comparación con el mismo periodo de 2019. Eso es parte del informe, pero ya para no dejarlos con pura... ¡Gracias! ¡Gracias!